Ya estoy aquí, tu plaquita de tu corazón, Jacqueline Como siempre, para hacerles bailar, cantar y llorar Regresa pronto, hambreto, no sabes cuánto te extraño Vuelve, vuelve cariñito, vuelve la tarde es mi vida He sufrido demasiado, negra se afronta a mi lado Vuelve, vuelve cariñito, vuelve la tarde es mi vida He sufrido demasiado, negra se afronta a mi lado Vuelve, vuelve corazón, yo te espero mi vida Saludos cordiales, allá en Venezuela Ernesto, tu país te espera, regresa pronto Hasta el día en que te fuiste, mi alma solita ha quedado Sufriendo esta triste pena, al verte que te has luchado Desde el día en que te fuiste, mi alma solita ha quedado Sufriendo esta triste pena, al verte que te has luchado Ay, me grito, en tu ausencia, solo dolor y tristeza Has cansado en mi vida En los Estados Unidos, para que escuches, Fabián Vaya Vuelve, vuelve cariñito, vuelve la tarde es mi vida He sufrido demasiado, negra se afronta a mi lado Vuelve, vuelve cariñito, vuelve la tarde es mi vida He sufrido demasiado, negra se afronta a mi lado Y desde el fondo de mi corazón Para todos los que están solos y lejos de su familia ¡Con cariño! Y para que escuchen, como siempre cantando Tu flaquita y de tu corazón, de angelín ¡Suscríbete al canal! Gracias.